En el episodio anterior Lo que pasó fue... Por eso no quería contarles Yo tampoco hubiera dicho nada Gracias ¡Anímate! Yo sé que es súper fuerte Pero yo siento que es momento que eso salga a la luz Para que las cosas se puedan resolver ¡Claro que sí! ¡No estoy segura! Javi, puede que sea un poco difícil Pero siempre, la verdad, es la mejor opción ¿Sí? ¿Nota colorida? ¡Creo que sí! Yo sé que es súper difícil en esta situación Y que es demasiado complicado Pero creemos que eso es lo mejor No, no, no le cuenten por favor Sí, mejor, sí Mejor calmémonos Y esperemos a que se calmen las aguas ¿Sí? Por favor, no le digan nada ¿Quién se cree ese sujeto? Pues no sé, porque ella no es tan fácil de contentar Bueno, pero te vamos a ayudar en contra de lo que nos pidió Sony Sí, así que más te vale que hagas las cosas bien Muchas gracias, chicas, de verdad Gracias ¿Y ahora qué hacemos? Chicas, estaba pensando que no puedo creer lo que nos contó Javi Uy, sí Podemos ser impactantes No me lo esperaba ¡Qué impactante es noticia! ¿Saben qué me preocupa un poco? ¿Qué? Pues que Javier quiera como fingir demencia Y esperar que todo se calme y nunca decirle la verdad a Sony ¡Exacto! Además, si Javier no le dice nada a Sony Y Sony se entera que nosotras sabemos ¡Si no le dimos nada va a ser peor! ¡Tu peor pesadilla! Chicas, ¿entonces ustedes creen que deberíamos contarle la verdad a Sony? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no sé! ¡Qué difícil encargar con un secreto así! Y más que es nuestro amigo Pues entonces no le digamos y ya, eso fue hace un montón de tiempo ¡Pues claro! Si nosotras le llegamos a contar o ellas le llegan a llegar va a ser peor O sea, se va a molestar muchísimo más ¡No! Yo creo que siempre la verdad por delante Así que lo que podemos hacer es convencer a Javier de que él sea el que se lo diga Vamos a llamarle ¡No nos dejaremos ganar! ¿Al vlog? ¡Hola, Javi! Javier, si no le dices el secreto a Sony Y se lo vamos a decir nosotras, eso lo decidimos ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo haces eso? Bueno, bueno, chicas ¿Puedes cantar algo por favor? ¡Sí, Javi! Pues te queríamos decir algo así pero más sutil ¡Ay, sí, Javi! Perdónanos Es un tíder, chicas Con estilo Javi, es que escúchame Lo que pasa es que nosotros pensamos que la transparencia es lo mejor Y la verdad nos da miedo que Sony se entera algún día Que nosotros sabíamos ese súper secreto y que nunca le dijimos nada ¿Te imaginas? Pues sí, chicas, de verdad, ustedes tienen razón, no siempre decir la verdad Pero es que no es fácil A día de hoy sigue con traumas Pero igual fue algo del pasado Ella lo va a entender Sí Bueno, está bien, no puedo hacer caso Pero entonces esperen Si quieren, reúnanse Vienen a mi casa a grabar A donde Yolo, perdón A la casa de Yolo a grabar Y pues ahí yo hablo con ella si quieren Es que estoy nerviosa ahorita Está asustada Ok, sí, nosotras vamos a planificar algo para que ustedes se puedan encontrar y puedan hablar bien Sí, como calmar las cosas Muchos menos, por favor, que ya se tranquilas Sí, es cierto Queremos calmar las cosas primero y cuando ya esté todo más calmadito, hablen ¿Sí? Ay, bueno, Javi, somos en contacto Un abrazo, chao Bye Adiós Ay, bien, hicimos lo correcto, amigas Ay, sí Siento que sí Al día siguiente Ay, Ami, no ¿Por qué tú ya estás en pijama? Ya prontito tenemos que ir a grabar a Yolo Venturo porque no te amé de glas Ay, mira, no me siento bien, no quiero ir a grabar ¿Por qué? ¿Comiste algo que te cayó mal o qué? Sí, sí, sí fue eso Mentira detectada Yo sé que no fue por eso Ay, Sony Deberías intentar relajarte, intentar ya pensar en otra cosa Deberías aprender como a diferenciar más la parte del trabajo y las grabaciones de lo sentimental Porque si no, no vas a poder grabar nunca Eso tiene sentido para mí Imagínate, no puedes dejar que eso afecte a los coloridos No, mía, pero es que no es tan fácil Hagamos algo Voy a ir, voy a intentar, voy a poner la mejor actitud Pero en 10 minutos Ay, ajá Ay, no Mira, esa es la actitud, amiga, así que arreglándote en 3, 2, 1, poniéndote linda y bella, ¿sí? Es dura de conquistar Mira, me aprecias tu chaqueta, porfa Sí, Ami Oiga, chicas, te lo metí a hablar Es que Sony está más afectada de lo que pensaba por todo el tema de Javier Ni siquiera quiere ir a grabar ¿Qué es lo que piensan hacer? Pues después de todo lo que nos contó, la verdad sí es entendible Pues sí, pero chicas, la verdad yo quiero hacer algo para que esa situación se acabe Y ya, deberíamos aprovechar que hoy vamos a grabar para hacer algo para que ellos tengan la oportunidad de hablar y que todo esté normal otra vez Admiro a los soldados con iniciativa Sí, así se va a mejorar el ambiente en las grabaciones porque está muy tenso Pues a mí se me ocurre algo, no sé si hagamos alguna actividad divertida o algo dinámico para que ya se relaje un poquito Bien pensado, Woody Ay, me encanta Podríamos hacer un juego de quién come más Fuera, impulso de idiotez Y se las encerró ¿A quién van a encerrar? Los descubrieron Yo las escuché No La última vez salió muy mal Eh, chicas, con esto no se juega No, dale Sony, mírate, no te has metido todavía, anda a cambiarte, por favor, favor Arregla, tío Vamos a robar ya No quiero Anda Fuera de aquí Bueno, chicas, ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que... Ay, ya, miramos que nos inventamos, ¿vamos? Sí, vamos ¡Hola! ¡Coco colorida! ¡Coco colorida! ¡Hola! Hola, chiquita Ay, chicas, es ya mi... Dice que no tiene las baterías cargadas de la cámara, entonces todavía no podemos empezar a grabar Puede que tengamos un problema Pues, deberíamos hacer algo para pasar al rato Ay, sí, me encantó la idea ¿Qué se te ocurre, Lila? Se me ocurre que hagamos un desfile Sí ¡Me encanta la idea! Con cosas que encontramos por toda la casa Hacemos así nuestro outfit para desfilar Ay, sí, ya, 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 ya ¿Qué tan difícil puede ser? Y nos vestimos, yo las puedo vestir también, yo hago mucho eso, como que me gusta asesorar, como que... Deli, sí, como que te pongo unas caminitas Por supuesto, sí En sus marcas, listos, ¡Alita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Muestren su talento, chicas! Eso sí que es otra onda Están locas Bueno, 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 voy a presentar yo este desfile ¿Están listos? ¡Bien! Con ustedes La diva La regia La caballoja Javier Ramírez ¿Qué es que me canté en esa canción? La de ti me solté el cabello me vestiré Reina me puse tacones Me pinté la bella Ok, ok, cuéntanos ¿Qué traje tiene el día de hoy? Es el traje de la inclusión Estamos cansados de callar nuestra voz Queremos ser más libres que nunca Recuerden que el género no existe Y que la masculinidad es tóxica, gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Quiero contarles a todos que mi ovni Está inspirado en Cristina Aguilera ¡Muchas gracias! Ahora con ustedes Otro personaje increíble Radiante como el sol Lleno de color Lleno de música Ay, no, ya juguemos otra cosa Ya me cansé ¡Ay! ¡Yo quería! ¡Aguien lo recibe! ¡No! ¡Bravo! ¡Hashtag son tontas! Chicas, me encantó este juego Pero, ¿qué tal si jugamos verdad o reto? Así que quédate extremo que nadie lo haya hecho antes ¡Soy extremo! Además, aprovecho para preguntarle unas cosas que me interesan ¡Uy! ¡Uy! ¡Debe tramar algo muy privado! ¿Y cómo son las reglas del juego? Peli, tranqui, es muy fácil Tú escoges entre verdad o reto Si quieres decir una verdad o un reto Hablando de eso, yo creo que este juego va a estar muy fuerte Así que voy por un vaso de agua Yo digo que respete su último deseo Bueno, yo quiero comenzar Y elijo verdad Yo sé que te voy a preguntar, Nia ¿Tú tendrías algo con...? ¿Con Yamit? ¡Prendió esta mierda! Bueno, chicas, yo nunca me negaría al amor ¡Mardero! A Yamit lo veo solo como un amigo, un amigo de canciones ¡Ay! Yo quería otra respuesta ¡Fuimos timbados! Lila, ahora vienes tú ¿Qué escoge? ¿Verdad o reto? ¡Reto! ¡Qué carona! ¿Se lo puedo poner yo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! A ver, que le pongo... ¡Ya sé! ¡Róbate algo en el cuarto de Yolo! ¡Cóbele algo sin permiso! ¡Y que salgo valioso! ¡Sí! ¿Que se ponga bravo? ¡Gallina! ¡Ay, ves! ¡Sí, de verdad! ¡Lila! 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 No es robar si te lo llevas rápido Miren lo que cogí, es un regalo súper especial que las Yolitas y Yolot Girls le enviaron a Yolot Pero ¿y cómo lo lograste tan rápido? Esa es una excelente pregunta Me escabullí y al parecer no hay nadie en la casa ¡Tenemos el lugar para nosotras solas! Bueno, chicas, ya cumplí mi reto y ahora te toca a ti, Javi Escoge ¿Verdad o Reto? Bueno, Sam, puedo hacer reto, pero... ¡Ay, déjame me quito! Esto que me da mucho los pies, ¿quién me lo pone? ¡Yo lo pongo! Tal vez sea mejor no empeorar las cosas Te reto a que le digas una verdad a Sony Amigas, ese reto me dio calor ¡Cumple, cumple el reto! Javi, 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 Javi Ay, no, chicas, ustedes me hicieron trampa como siempre Bueno, también les voy a decir Amigo, jamás dudé de ti Sony, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a tu casa? Que fuimos en Transmi? Sí, sí Bueno, resulta que... ¡Ay, Sony! ¿Estás bien? Pues también Espera, 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 aquí está ¿Qué acaba de pasar? Yo voy a buscar un recogedor para poner eso Cuidado, cuidado con los pies Voy a poner esto así Sí Ok, Sony, vamos, te lavo las manos por... Hey, están cortadas Cuidado ahí Cuidado, niñas Cuídense Javi, quería decirte algo Ya que Sony estaba dispuesta a escucharte Deberías de aprovechar y contarle toda la verdad Tranquila, no se preocupen por nada No tienen que aprovechar nada, en serio Ya estoy harta de ustedes Todas las incomodidades que me han hecho pasar ¿Qué les pasa? ¿Saben qué? Yo estoy cansada Me refieren a llevar a Javier que a mí ¿Saben quién me voy? Me voy de verdad En verdad, chaval ¡Pero son inspirados! Javi, la verdad es que tienes que decirle la verdad a Sony Nosotros ya no podemos meternos más ahí O sea, si no nos detenemos Va a pasar algo muy grave Sí, Javi La verdad, nosotros hicimos lo más que pudimos Pero ya, o sea, no podemos hacer más No tenemos tiempo para ocuparnos de nada más Javi, sí, ya es momento Ya mira todo lo que ha pasado El date es también como un poco sofocado Ya es momento de que le digas la verdad Y si acabamos con esto Ay, niñas, por favor, yo sé que Sony es su amiga Pero si se puso así todavía no hemos hablado ¿Cómo se va a poner cuando hablemos? Tienes razón lo que dice Yo estoy súper confundida Hay tantos secretos, hay tantas cosas que pensar No sé qué hacer y tal Y si le digo a Sony por accidente No, 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 no Por favor, niñas Ustedes saben que si alguien tiene que hablar con Sony Voy a ser yo, ¿listo? Sí, ok Y lo que pasa es que ahorita no sé en qué momento Ni cuándo ni cómo Pero yo lo voy a hacer Es que ya esa niña es muy difícil ¿Qué hacemos con ella? En el próximo episodio Bueno, chicas, yo sé que ustedes no hacen las cosas de mal Pero entiendan, yo estaba muy dolida estos días O sea, no, no me hallaban Ustedes se dieron cuenta, no pueden inmeditar Chicas, ya tengo un plan certificado por mi Yolita y por Nando Para poner en la raya de una vez a Sony Ay no, me da mucha otra cosa fuerte Ya ven aquí Y me estoy marcando Ya ven aquí Ok